Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy es un nuevo día y sigamos Perdón No Sorry Tengo la cámara ahí arriba de la una pata de la menceta de luz que me vino de respuesta Bueno Hoy me levanté temprano me hice el desayuno, me hice unas mandarinas, una manzana verde una mandarina de repuesto por si quiero comer después un café, una taza de café los de saquito y nada ahora a desayunar y les voy a mostrar el hermoso día que es hoy bueno bueno miren acá está este día precioso celeste con ese verde bueno amigos siguiendo con el día digamos yo terminé de desayunar hace varias horas así que ahora voy a hacer un poquito de ejercicio que es lo que vengo haciendo ya desde el desde el lunes, martes el miércoles intenté hacer ayer y no me salió o sea no pude no tenía tantas ganas así que hoy voy a hacer voy a hacer más o menos como unos 40 minutos por un l y nada después seguiré con el día estoy tratando de implementar más el ejercicio y comer sano así que nos vemos ahora terminé de hacer todo el ejercicio que tenía que hacer ay dios hice calentamiento hice brazos hice cardio de bajo impacto con gym virtual acá les dejo los ejercicios que hice ah no hay más ahora tengo que hacer como los estiramientos para después del ejercicio así que eso quiera estoy acá terminando de almorzar y me partí estas fritas bueno estas verduras de naoya, pepino y apio está riquísimo pero como todavía no terminé de comer está no voy a London estoy en el parque miran que lindo bucket ¡Suscríbete!